El Centro Histórico de San Salvador es realmente impresionante y ofrece un sinfín de actividades y atracciones. La zona está repleta de gente locales y turistas que pasean libremente por la plaza sin ningún miedo de peligro. Muy bien. There's a lot of people inside here. Yeah, we gotta get the slingshots. Oh, look how high they go, Tosha. Baby, so, what are your thoughts on this place? Ah, it's beautiful. Look at this. There's Christmas tree in front of this church. There's Palacio Nacional, right here. Biblioteca, muy bonito. Lugar, aquí. Okay. Bonita la Navidad en El Salvador, no? Si. Tosha, the Grinch is here. Look at the Grinch. What do you think about the Grinch, baby? Let's take a picture of him. He's right there. You want to see the picture of him? Uh, two. Uh-huh. Is it Donald Duck? No, this one's a little more healthy. Is it? No. Hold on, Tosha said he saw Donald Duck. No, I'm just... Ah, you thought, okay. Vanesita se enamoró del panda. No, I have one. I have one. Tiny... No, no, no. I can't see the room in the entrance. Do you want to see what's going on? No, no. No, no, no. Okay, a lot of hosts. It's the first time. Do you see that? Oh no, you gotta pay to take a picture with them. Look at the shark doing a performance. ¡Suscríbete! 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 ¡Hola, chicos! ¿Estás viendo Megalodon? ¡Estoy viendo Megalodon! ¡Megalodon! ¡Megalodon! relationships ... ... ... ... ... ¡Eres! ... ... Mario y Luigi They give them a hug Look at that Look at this angel Love it Wow Oh, you want to see it from the inside? No, we came all around Where? Oh, yeah, right here Yeah Who's that, baby? Oh, yeah, an elf right here Oh, no, seattle Bienvenida 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 Que tus labios se te abrieron Para decirte deseo y te quiero Bienvenida Bienvenida Hey, there's change in color Now I can do that Muy bonito lugar, ¿te gusta? Sí, me gusta mucho Este es el Teatro Nacional Lo han decorado pero bien bonito Toda la plaza Yeah, let's go see Thank you Thank you ¿Qué es eso? Santa House, ¿verdad? Santa House, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿El que va para arriba? ¿Cuánto vale? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuánto vale eso? ¿Qué es eso? She's a very nice person, you see she gave it to me. So what do you think about this park? It's a really nice park, I like it. Let's take a look at this line of food. Wait, let daddy try, because it's not easy. Wow! Ah, but it's not open right now. Wow! We fell. ¿Quién es otro? Ya no anda. Ya no anda? Ah, entonces volvemos otro día. Oh, it doesn't have it? Ya, she said she saw them more. ¿Que yo creo que andes más? ¡Halito! 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 Pero, nos explica cómo volarlo, porque nosotros no sabemos cómo volarlo. Todavía puede volarlo. ¿Huh? Huh? Yeah. Todavía puede volarlo. A buck. Just a buck. Oh no, what is that? 25. 25. Hold on. Solo uno. Solo uno. Solo uno. Pero, enséñame cómo volar eso. Es como lo vuelo. Oh, wow. Solo uno. Pero, enséñame cómo volar eso. Lo. Gracias.